Habrás oído hablar de varias páginas que te permiten crear gratis avatares para usarlos en tus vídeos, los más conocidos serían de ID y elitaje, hoy te proponemos uno menos conocido se llama CREADO AI y es de una empresa china, pero mejor será que ellos mismos se presenten. CREATOR AI es mucho más que una simple herramienta de marketing. Es una plataforma que te permitirá mejorar tu presencia en línea de una manera fácil y eficiente. Con CREATOR AI, podrás crear contenido de calidad para tus redes sociales, blog o sitio web en cuestión de minutos. Además, nuestra tecnología de inteligencia artificial te ayudará a identificar las tendencias más populares en tu nicho de mercado para que puedas mantener tu contenido fresco y relevante. La plataforma también ofrece funciones de seguimiento y análisis para que puedas evaluar el rendimiento de tu contenido y adaptarte según sea necesario. Con CREATOR AI, el marketing nunca ha sido tan fácil. Todos los avatares de este vídeo, han sido creados por CREADO YA, ahora que lo has visto en acción. Queremos saber tu opinión. Dinos, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha interesado el tema? ¿Deberíamos seguir haciendo este tipo de vídeos? ¿Tienes ocasión de ser parte activa de este canal? ¿Qué ya te parece mejor para crear tus avatares? ¿Preferirías mayor duración para este contenido, o más esquemática? Esperamos tus respuestas, de ti dependerá el futuro de este tema en este canal. Piensa suscribirte si ves nuestro contenido interesante, pues cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. Y no nos conviertas por favor en más de esos chicos solitarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!